El Consejo Nacional de Producción llevará a cabo un día demostrativo de semilla de maíz, el próximo 10 de marzo en la comunidad de Rosario de Pacuar, en Pérez Celedón. La intención es que los productores cuenten sus experiencias en la siembra de maíz para que otros aprendan del proceso. También darán algunas recomendaciones y técnicas para la producción de semillas. En la finca de Hualte Cervantes tenemos un día demostrativo sobre el cultivo de maíz, específicamente en la producción de semilla. Va a ser en Rosario de Pacuar, en la finca de Don Hualte Cervantes, que es el reproductor. La intención es también realizar una gira en campo para que de primera mano conozcan sobre el tema. Bueno, el objetivo es proyectarnos con el cultivo de maíz, que está en este momento proyectándose el CNP a través del sector agropecuario. No hay variedades de maíz, solo hay híbridos en el comercio y esta semilla va a estar a muy bajo costo para los productores próximamente. ¿Por qué esa finca en específico? Bueno, nosotros escogimos Rosario de Pacuar porque se siembra en enero y solo con riego y ahí tenemos los ríos cerca, ¿verdad? Entonces tenemos esa posibilidad de tener un cultivo y además de que nos aseguramos la cosecha porque va a salir en puro verano. La actividad será a partir de las 9 de la mañana y fueron invitados productores y personas relacionadas con la actividad. 9 de la mañana empezamos con el registro de productores, se están a 8 y media y terminamos con un refrigerio almuerzo a las 12 en el Salón Comunal de Rosario de Pacuar. Se invitaron específicamente a los interesados en el cultivo, que son los agricultores de la zona de Pejiballe, toda la zona de Águila, Guagral, Veracruz, Concepción de Pilas y algunos jerarcas de las instituciones involucradas en el sector agropecuario. La producción de granos en la zona sur consideran en el CNP es importante. Algunos nos trataron en un tiempo de dinosaurios porque seguimos con granos, pero ahí tenemos, tenemos maíz para que la gente se coma un buen elote. En la institución esperan que esta actividad sea de gran provecho.